Hola, os dejo, vamos a hacer un vídeo del ejercicio que propuse el segundo día que era, si recordáis, era coger la temperatura de aquí que estamos publicando en el broker MQTT y sacarla por el dashboard y en caso de que se superan unos horarios de temperatura, mandar un mensaje. Vamos a hacerlo, lo primero MQTT, ya sabéis, ponemos el nodo, vamos a leer la temperatura, vale, ya lo veis, ya tenéis configurado el broker con su usuario y contraseña, vale, ya lo sabéis, seguridad, etcétera, muy bien, y el topic, es decir, dónde estamos publicando, pues como no me acuerdo, vamos a MQTT Explorer y si os acordáis es esto, simplemente aquí veis todo lo que estamos publicando, así que con copio y pego el topic, vale, ahora mismo ya tengo la temperatura si queréis verlo con un debug, pues simplemente hacemos un debug, lo conectamos y ya sabéis que cada segundo, vamos a ver la pantalla de debug, estamos publicando la temperatura, muy bien, siguiente, vamos a ponerlo en un nodo, vamos a poner el dashboard, vamos a poner un gaugé, por ejemplo, gaugé, gaugé, ahí está, lo conecto y recordad que tenemos que poner, cuando creamos, simplemente añadir el grupo, en este caso no hay ningún grupo, así que añado un nuevo grupo que se va a llamar temperatura, temperatura y obviamente dentro de un tab mayor, vale, así que, de nuevo, vaya el joven ok ok y hecho si lo veis en dashboard aquí lo tenéis temperatura ahí lo veis vale este es el esquema de forma que si yo lo publico y vamos a ver el dashboard veremos la temperatura ahora mismo la temperatura muy bien pues ya lo tenemos siguiente paso vamos a hacer que cuando la temperatura supere por ejemplo 23 grados el switch vale es que es como un condicional como un if luego uno y le digo mira si el dato que estás mandando recordad que está en el payload si el dato del pilo es mayor que pongamos 22 grados en modo es numérico que vas a hacer bueno pues vamos a poner por ejemplo que se ponga en rojo un vamos a ver aquí ahí no se ve se ve mi cara un texto vamos a poner un texto simplemente aquí que ponga que hace calor vale entonces como estoy recibiendo si si llega la temperatura más de 22 grados voy a usar el modo el modo el nodo change aquí y le voy a decir recuerda que aquí me está llegando la temperatura yo no quiero que que el payload sea hace calor hace calor y creo que el texto sea hace calor hace calor y lo voy a mostrar en este nodo text y donde voy a poner este este nodo text pues lo mismo dentro del grupo home en el mismo Hago deploy y lo vemos vale text me vamos a modificar esto en el lugar que te ponen es vamos a poner confort vale confort así ya veis que ahora mismo no manda nada pero en el momento que yo pongo esto aquí al lado del radiador en el momento que llega a 22 grados hace calor ahí lo veis bueno todavía quedaría más cosas que hacer que sería cuando recupera la temperatura ponga todo bien etcétera pero bueno eso lo dejamos para para otro vídeo